Nefes, ¿te sientes bien? Sí Pero esta custodia será... será temporal Pero por supuesto que sí Y además no va a lastimar a Gigi, eso lo sabemos No me rendiré volver Esperemos a la lucha Necesitas recuperarte antes de hacer algo Cualquier cosa que decidas estaré a tu lado Por favor, solo denme un momento Quiero ver a mi hijo Necesito estar a solas con él Está bien, querida Anda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vendrás conmigo ¿Qué sucedió? Se lo llevará Hablaré con mi hijo a solas Vete ¿Cuándo se lo llevarán? Muy pronto estarán aquí ¿Qué pasa? ¿Me llevarán de aquí? Sí, mi lobito Pero mientras el monstruo canta victoria Ciervo peludo azul ¿Junto con el tigre del mar negro? Te rescatarán de ese horrible monstruo, ya lo verás Si dices que el lobo huyador espera, esperará ¿Cuánto debe esperarte? No mucho, lobo No, no mucho ¿Cuándo debo irme? Hoy Hoy Cuando vaya con mi padre No vengas con nosotros, mamá Hijo De lo contrario Te golpearé otra vez Pero a mí nunca me golpeará Además Tajir Puede salvarme Por supuesto que iré por ti Por supuesto que iré por ti Por supuesto que iré por ti